Ey, venga, estudiantes de español, que hoy os enseño a animar a vuestros seres queridos en español. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Queridos estudiantes de Spanish from Spain, bienvenidos al que es probablemente el mejor canal para aprender español de YouTube. ¿Cómo? Os lo tengo que decir, porque sí, es así. Vamos a ver 21 frases para animar, para hacer que la otra persona se sienta bien, un ser querido, un amigo, un familiar. Ahora que estamos en navidades, vamos a estar ahora en navidades, estas fechas donde estamos juntos con la familia, puede haber siempre alguien que esté un poquito embajonado, que esté un poquito triste, depre. Bueno, pues lo vamos a animar con estas 21 frases en español. Vamos a empezar. He dividido la clase en diferentes tipos de piropos, de piropos, de cumplidos. Un piropo es algo bonito que se le dice a alguien, un cumplido, también decimos, me han dicho un cumplido, me han dicho un piropo. Bueno, piropo a veces tiene una connotación romántica, es decir, se dicen piropos para intentar seducir, para intentar conquistar a una mujer o a un hombre, ¿vale?, dependiendo de lo que nos guste. Bueno, pues ahora vamos a ver piropos cumplidos para enaltecer las cualidades de una persona, de un amigo, de un familiar, de alguien que necesita que lo animemos. El primer, la primera frase que os quiero enseñar es, enaltecemos a alguien las cualidades de una persona diciéndole, eres un genio, eres un genio. Vale, ya sabéis que una persona que es genial, o una persona que es un genio, es que es brillante, es que es muy inteligente, ¿vale?, entonces si alguien, bueno, ha hecho algo espectacular, o queremos animarlo, sencillamente, le podemos decir esto, eres un genio, o eres una genio, no diríamos genia, una genio. Con el verbo ser, ¿vale?, también podemos utilizar eres el mejor, en inglés diríamos, you are the best, pues eres el mejor. Si queremos animar a alguien porque tiene problemas, porque, bueno, le ha dejado su pareja, o ha sacado malas notas, o está un poquito, pues cuando hace algo que está bien, ¿vale?, cuando hace algo bueno, algo por los demás, le decimos, eres el mejor, ¿vale?, y así se sentirá, pues más animado, que es de lo que se trata, y por eso aprendemos estas frases. Y eres único, también podemos decir, eres único. Bueno, todos somos únicos, pero cuando decimos eres único, es que estamos diciendo que eres especial, que no hay otra persona como tú, que para nosotros tú eres una persona muy importante, eres único, o eres un solete. Ya acabamos con ser después de este maravilloso baile, bueno, eres un solete, es una forma de decir que eres una persona muy agradable, que eres una persona buena, que eres una persona generosa, que eres una persona que se porta bien con los demás, eres un solete, eres un encanto, ¿vale?, eres un solete, una expresión muy común, con baile de solete incluido. Y acabamos con el verbo ser, para aloar, para apreciar a otra persona, para animarla, con eres la caña, expresión coloquial. Hoy vamos a ver muchas expresiones coloquiales porque, bueno, estas son frases que se utilizan con seres queridos, no son frases que utilizamos con un jefe o cuando vamos a hacer una entrevista de trabajo, es una frase que utilizamos con un amigo, con una amiga, porque está un poco, pues, decaído, está un poco tristón, tristona. O utilizamos con la familia porque a lo mejor alguien de la familia pasa por un mal momento. Bueno, pues, son coloquiales, eres la caña, eres la caña, eres la leche, eres la bomba, también podríamos decir con el verbo ser, fíjate, me están saliendo un montón ahora, ¿no?, frases para animar, eres la caña, es que eres una persona que molas mucho. Ahora vamos a ver expresiones con las cuales mostramos admiración por otra persona y también, obviamente, son frases que van a animar, que van a alegrar a la otra persona. La primera que vamos a ver, son coloquiales, todas ellas, es cómo lo petas, alguien lo peta cuando hace algo que le gusta a todo el mundo, que causa admiración, cuando está teniendo mucho éxito por algo, cuando, bueno, levanta pasiones por algo que hace, por si le decimos, cómo lo petas. Imagínate que estáis en un lugar, en una discoteca, y alguien se pone a bailar, y baila muy bien, todo el mundo se queda mirando, mirándolo, mirándola, ¿no?, y, bueno, pues se acaba el baile, le decimos, cómo lo petas, y se va a quedar súper contenta, cómo lo petas. Ya lo decía antes, como tú, no hay nadie. Como tú, no hay nadie. Y estamos diciendo para esa persona que es muy especial, y además estamos mostrando nuestra admiración. Cuando a alguien le decimos que es único, que es una persona irrepetible, que es una persona que no se puede copiar, pues lo que estamos haciendo es animándolo y mostrando admiración. Como tú, no hay nadie. Estás que te sales. Cuando todo viene rodado, cuando todo sale bien, cuando todo lo que hacemos, pues, es perfecto y tiene buenas consecuencias, pues decimos, estás que te sales, ¿no? Oye, pues estás trabajando y en el trabajo todo lo que estás haciendo te sale, bueno, es inmejorable, estás haciendo un trabajo único, estás haciendo un trabajo admirable, pues, oye, estás que te sales, expresión coloquial muy común. Este tipo de expresión es, por favor, usadlas, son muy nativas, van a distinguir vuestro español de un español más encorsetado, ¿no?, que es el español que se utiliza a veces en los manuales, que está bien, hay frases que todos utilizamos y todo es correcto, pero este tipo de frases van a marcar la diferencia, porque son frases más nativas, más coloquiales, porque son las frases que nosotros utilizamos, los nativos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿vale?, estás que te sales. Como los vídeos de Spanish from Spain, están que se salen, no me diréis que no. Y como hablamos de coloquialismos, tenemos el verbo chiflar. Chiflar es silbar, chiflar, chifla, pero decimos que algo o alguien nos chifla, en este caso vamos a hablar de una persona porque lo que queremos es animar. Y le decimos, me chiflas, me chiflas, es como decirle, pues, me gustas elevado a la máxima potencia. Alguien nos chifla, o algo nos chifla cuando nos encanta, es que es más todavía que encantar, chiflar, me chiflas. Y así, pues, subiremos un poquito de, un poquito el ego de la persona a la que queremos animar, a la que queremos pues verle más feliz. Me chiflas. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, ahora vamos a piropear, vamos a decir cumplidos, vamos a animar a nuestros amigos, a la familia, a quien sea, pero lo vamos a hacer hablando de su apariencia física. Nos vamos a centrar, ¿eh? ¿Cómo animamos a alguien? Hablando de su apariencia, ¿cómo animamos a alguien que no se encuentra muy bien? Bueno, pues a veces piropear, decirle un cumplido a alguien sobre su apariencia, sobre cómo se ve, es muy efectivo y hace que nos sintamos mucho mejores, mucho mejor. Aunque, bueno, tengamos problemas que no tengan nada que ver con nuestra apariencia, pero si nos dicen algo bonito, nos animamos. Por ejemplo, podemos decir, me encanta tu sonrisa. Esto es algo muy común, ¿vale?, de decir, tienes una sonrisa muy bonita, o me encanta tu sonrisa. Es una frase que podemos utilizar para ligar, ¿vale? Me encantan tu sonrisa, me encantan tus ojos, me encanta tu pelo. Bueno, esta frase, si la decís a alguien que queréis, seguro que la va o lo va a animar mucho. Vale, pues hablábamos de la apariencia física, también es común hablar de algo, por ejemplo, de una prenda, de la ropa, para animar a una persona y decirle, me encantan tus zapatos, por ejemplo, ¿no? Me encantan tus zapatos, ¿vale? Esto va a hacer que la otra persona se sienta bien. Especialmente, pues, aquellas personas a las que se cuidan, ¿no?, cuidan su aspecto. Es un, es un, bueno, es una frase para animar que es muy efectiva en estos casos. Me encantan tus zapatos, pero también puedo decir, me encanta tu chaqueta, ¿eh?, tu chaqueta, me encanta tu chaqueta, aquí he tenido la chaqueta, vale, pues me encanta tu chaqueta, o me encanta tu cartera, me encanta, me gusta, ¿vale?, son expresiones comunes, frases para animar, que solemos utilizar, verbos que solemos utilizar, me encanta tu cartera. Y la otra persona dirá, oh, mira, qué bueno. Ey, qué mono, qué mono, qué mono, es algo que decimos cuando alguien nos parece atractivo, ¿no?, o atractiva, qué mono, ¿eh?, ¿vale? Veis a vuestra amiga que sale del dormitorio, se acaba de vestir, ay, qué mona, o quedáis en la calle con vuestra amiga en la cafetería y llega, uy, y sabéis que está pasando por una situación un poco difícil, un poco peliaguda, pues oye, la veis, qué mona, ¿eh?, y la veis a animar, qué mona o qué mono. ¿Sabéis? El animal, sí, es el animal, pero tiene una connotación positiva cuando hablamos del aspecto, qué mono o qué mona. Y vamos a ver qué estilazo te gastas, impresión coloquial, qué estilazo te gastas. Qué estilazo te gastas es una expresión que utilizamos para decir que a alguien nos gusta, ¿vale?, cómo combina la ropa, cómo lleva la ropa, cómo se mueve, bueno, pues esto, ¿no?, en general, no estaríamos hablando de algo concreto que sí hacemos cuando decimos, decimos, me encantan tus zapatos, me encanta tu cartera, me encanta tu chaqueta, si decimos, ¿eh?, qué estilazo te gastas, es que nos gusta, nos gustas todo tú, todo ella, todo él, nos gusta todo. Como hay piropos para todo, como se puede enaltecer, como se puede subrayar, como se puede destacar todo para animar a una persona, lo que vamos a hacer ahora es destacar un trabajo, ¿vale?, una ejecución, una actuación, algo que ha sido perfecto, ¿no? Vamos a ver a nuestro amigo que toca en un grupo, en una banda y toca la guitarra, por ejemplo, y queremos decirle, bueno, pues, lo bien que lo ha hecho, lo que nos ha gustado, lo que queremos es, en este caso es eso, subrayar lo bien que lo ha hecho. Vamos a ver expresiones para hablar de esto. Me quito el sombrero. Sí, hombre, sí, la expresión, quitarse el sombrero. Nos quitamos el sombrero ante alguien cuando ha sido espectacular. Es una expresión que utilizamos para decir, bueno, lo que has hecho es inmejorable, lo que has hecho es de una ejecución magnífica, es la excelencia, es, no se puede hacer mejor, me quito el sombrero. Es una expresión muy común para motivar a alguien, para animar a alguien porque ha hecho algo brillante. Esta, pues es muy literal, qué bien lo has hecho, ¿vale? Un niño, mi hijo, por ejemplo, dibuja algo, ¿sí? Y yo quiero motivarlo, yo quiero que dibuje, yo quiero que haga cosas. Pero bueno, pero qué bien lo has hecho. En este caso voy a, ya veis el, como enfatizo, ¿no? Ya veis cómo, qué música utilizo, cómo acentúo y dónde acentúo las frases, ¿no? Qué bien lo has hecho, pero qué bien lo has hecho. Bueno, es muy literal, pero es una expresión, en este caso, más de manual, pero también la utilizamos para animar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros sobrinos, cuando han hecho algo muy bien. O a lo mejor no lo han hecho tan bien, pero queremos animarlos. Mirad, la expresión que traigo ahora es muy interesante porque es qué guapo, qué guapo, ¿no? ¿vale? Pero en este caso no estamos hablando del aspecto, no. Mi hijo sale a patinar y hace algún truco con el patín. Qué guapo, ¿vale? Expresión que utilizamos también cuando algo hace, expresión coloquial, no la vamos a utilizar en el trabajo, la vamos a utilizar más con los amigos, ¿no? Un amigo hace un dibujo. Qué guapo, tío. Pero bueno, lo has hecho tú, tío. Qué guapo, qué bien dibujas. Expresión, no hablamos del aspecto, recordad, recordad, sí podríamos hablar del aspecto y decir a alguien, qué guapo, qué guapa, ¿vale? Y estamos diciendo que esa persona es atractiva, nos gusta, es guapa. Pero en este caso es, lo utilizamos y va a ser el contexto lo que indique si estamos hablando del aspecto o estamos hablando de la actuación, de algo que ha hecho alguien, que nosotros lo amamos, ¿vale? Qué guapo. Buen trabajo, buen trabajo es una expresión que podemos utilizar en cualquier contexto. Se lo puedo decir a mi sobrino, buen trabajo. Se lo puedo decir a alguien en el trabajo, sí, a un compañero, a un colega, buen trabajo, ¿vale? Buen trabajo, bien hecho. Se lo puedo decir a un alumno que acaba de terminar una redacción y yo le digo, buen trabajo, bien hecho, ¿vale? Son comunes, pero también la tenéis que saber. Estoy orgulloso de ti. Esta es muy común con las personas con las cuales tenemos un vínculo afectivo grande. Yo no voy a estar muy orgulloso de un desconocido, ¿vale? Porque el orgullo es algo que surge, es algo que aflora de dentro de nosotros cuando tenemos un vínculo con una persona estrecho. Estoy orgulloso de mi hijo, estoy orgulloso de mi padre, o incluso podría estar orgulloso de un amigo que es muy íntimo, que es especial. Estoy muy orgulloso. Y esto lo digo yo en primera persona para animar, pero también podría decir deberías estar orgulloso. Tú, ¿vale? Deberías estar orgulloso. Cuando has terminado, cuando has hecho algo magníficamente, deberías estar orgulloso. O es para estar orgulloso, ¿vale? Seguro que lo vais a animar un montón si lo decís. Eso que has hecho es para estar orgulloso. Ya estamos acabando, pero en este caso vamos a ver dos expresiones, las dos últimas, para mostrar que nos alegramos por algo que le ha pasado a alguien que queremos. Es otra manera también de, bueno, pues transmitir nuestro afecto y de esta manera animar, motivar a la otra persona. Demostramos que, bueno, nos importa y que la queremos. Te lo mereces, te lo mereces. Ey, ¿sabías que me han promocionado en el trabajo y que ahora, bueno, voy a cobrar más y voy a estar a cargo de una serie de compañeros de trabajo y voy a ser líder de proyectos, voy a liderar un equipo de trabajo? Ey, te lo mereces, has trabajado como nadie, llevas un montón de tiempo en esa empresa dejándote la vida, te lo mereces, ¿vale? Es una expresión muy común, te lo mereces, te lo mereces. Has aprobado tu examen de español porque has estudiado, porque has visto los vídeos de Spanish from Spain, has aprobado porque te lo mereces. Y acabamos con, bien por ti. Es otra manera de mostrar alegría por algo que ha hecho alguien que queremos, ¿vale? Bien por ti. ¿Sabes qué me han cogido en el colegio que quería estudiar, en el instituto que quería estudiar? Bien por ti. Me alegro mucho. Bien por ti. Bueno, pues ya está, hemos visto un montón de expresiones para animar a las personas que queremos. Y es que, ¿qué puede haber más bonito que animar a las personas que queremos? Que pueda haber más bonito que dar amor, ¿eh? Y más en estas fechas, amigos, que estamos a 18, ¿vale? De... hoy estamos a 18, no, estamos a 19 de diciembre. Está grabado el 19 de diciembre, vosotros lo veréis mañana, 20 de diciembre. La semana que viene cuando hago el vídeo ya es navidad, así que mira, os lo voy a decir ya, feliz navidad y próspero año nuevo. Que tengáis un muy bonito final de año y también el comienzo de año, que aprendáis mucho español, que os pasen cosas súper bonitas. Y espero que sigáis aquí en Spanish from Spain dándole al me gusta, al compartir, a la suscripción y comentando vídeos de Spanish from Spain. Yo voy a estar aquí, os lo prometo, para seguir alentándoos, animándoos, para que sigáis aprendiendo español. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa. Os quiero un montón, de verdad, de todo corazón. Nos vemos pronto, adiós. ¡Chipole! ¡Con carne! ¡Chipole con carne! Siempre yo lo digo eso. O no lo digo. O será, ahora va a ser la primera vez que lo digo. No hombre, no. ¡Chipole con carne! Lo digo siempre que puedo.